Hasta el 20 de diciembre tienen como fecha límite las empresas para pagar el aguinaldo a sus trabajadores. Esto como parte del derecho establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes de la fecha antes mencionada equivalente a 15 días de salario por lo menos. Rodolfo Tirado López, delegado de la Dirección de Trabajo Social de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la zona sur del estado, señaló que el patrón que no cumpla con este derecho al trabajador recibirá una sanción. Un trabajador que no se le pague el aguinaldo es una obligación de la empresa, no depende de las utilidades o pérdidas, forzosamente tiene que pagar, es proporcional a los días que trabajó en el año, son 15 días mínimo, hay empresas que pagan más, pero el mínimo son 15 días, no está sujeto a nada, se tiene que pagar. Si un trabajador no recibe esa prestación pues puede acudir con nosotros a denunciar a su patrón y ya nosotros lo requeriríamos. Si paga antes del día 19 pues es obvio que no lleva infracción, pero si paga posteriormente al día 19 lo podemos multar. Va a depender de la gravedad de la conducta, de la cantidad que se le deba a los trabajadores y va a depender también del número de trabajadores que tenga a los cuales no le pagó y de la capacidad económica de la empresa. La oficina de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ubicada en el fraccionamiento Tellerías, está laborando de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes para asesorar a los trabajadores que presenten problemas de liquidación y pagos de aguinaldos.